No te salves, Mario Benedetti. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo. No quieras con desgana. No te salves, ahora ni nunca. No te salves. No te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios. No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre. No te juzgues sin tiempo. Pero sí, pese a todo, no puedes evitarlo. Y congelas el júbilo. Y quieres con desgana. Y te salvas, ahora. Y te llenas de calma. Y reservas del mundo solo un rincón tranquilo. Y dejas caer los párpados pesados como juicios. Y te secas sin labios. Y te duermes sin sueños. Y te piensas sin sangre. Y te juzgas sin tiempo. Y te quedas inmóvil al borde del camino. Y te salvas. Entonces, no te quedes conmigo.